¿Qué tal amigos del Facebook? Bienvenidos a la información a 72 horas de haber sido dado a conocer el aumento de la pensión a todos los trabajadores, los empresarios, la consideran muy buena, muy buena el aumento que recibieron. Rogelio García Treviño, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, opinó que es un avance logrado para todos los trabajadores y que ojalá el presidente de la República continúe adelante con esa actividad. Continúe adelante con las soluciones a favor de toda la clase trabajadora. Mientras tanto, están diciendo que las autoridades de salud, que las autoridades de salud ante todas las actividades que están llevando a cabo en la población, está logrando evitar el contagio en todas las personas. Esto lo hace únicamente cumpliendo con el deber para que fueran contratados todos los empleados. Porque están cumpliendo con su labor y al cumplir con su labor, están beneficiando a toda la población. Así lo informó el director de esta institución. Mientras tanto, vamos a informar que aquí en Matamoros continuamos aún esperando más lluvia, aunque que con la que ya cayó, pues es algo que está sirviendo bastante. Mientras que el sector campesino, mientras que el sector campesino está informando que fue, que es buena la lluvia que cayó en estos días, pero que ellos continúan trabajando y esperan que tanto humedad que han recibido, les sea de beneficio para todo lo que están cultivando, dijeron los trabajadores del campo. También les diremos que no conforme, no conforme con que Alejandro Meyer, quien es un verdadero morenista de corazón, está asegurando que se está llevando a cabo una investigación de todos los aspirantes a la presencia municipal. Porque no permitirán que haya oportunistas como lo fue en esta administración. Ahora queremos que sean verdaderos morenistas que se han trabajado trabajando, que hemos trabajado por el bien de todos y que nos han dejado fuera, pese a que nosotros somos los verdaderos morenistas, porque siempre hemos estado en ese partido apoyando al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Seis años de conformar un partido político donde su crecimiento y sus logros no han tenido comparación con ningún otro partido o movimiento social en el mundo. Pero no han sido solamente seis años de lucha social, han sido más. Y el éxito de nuestro movimiento es fruto del esfuerzo constante y de los sueños de personas como tú o como yo por tener un mejor país. Morena representa el relevo generacional de grandes hombres y mujeres dignos que han sacrificado sus vidas en defensa de nuestra patria. Morena es un movimiento amplio, suma de las diferentes luchas sociales, por la libertad y la dignidad de las personas, por el medio ambiente, por la justicia, la honestidad, la honradez y transparencia. Morena, donde convergen personas que su único anhelo es ver un país más justo, igualitario, humano y próspero. Morena. 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 Alejandro Meyer Es un conocido activista político aquí en Matamoros que ha sido relegado por la Autoridad Municipal Actuar. Mientras tanto, Mientras tanto se están formulando, se están formulando los comités para buscar beneficios que lleven a cabo a toda la clase campesina. Por ejemplo, un comité que se dedique exclusivamente a cuidar el agua que nos cayó, a cuidar que sea bien utilizada. Hay presas, hay lugares donde almacenan agua y todos esos lugares, nomás es que hay agua y ya se olviden de ellos. Hay que visitarlos constantemente para que esa agua siempre esté buena, que sirva a las comunidades cercanas. Lo anterior fue informado por personal de la Junta de Aguas Plenaje, que ahora también se va a dedicar a cuidar el agua que nos llueve. Aunque muchos dicen, deberían cuidar también la que ellos nos venden y la que no se utiliza, que es regada únicamente. Pero en fin, las intenciones son buenas, es lo que cuenta. Y esperemos que se pongan a cuidar, que cuidemos todos el agua que hay, porque todos lo necesitamos, todos lo usamos y a todos nos sirve. Pues bien, antes de terminar con la información, vamos a enviar nuestras convelencias para todos los familiares, amistades y nuestros compañeros que nos han dejado, que han fallecido. Como son, José Luis Ochoa, José Luis Ochoa Méndez, Jesús Torres y Javier Gámez. Ellos que descansen en paz. Bien, por lo pronto, es toda la información que tenemos por este día. Le agradecemos mucho la atención que tuvieron para la misma. Y como siempre, les deseamos que les vaya muy bien. Todos recuerden que hay que portarse bien para que les vaya mejor. Se despiden sus amigos, Héctor Solís y Jesús García Rodríguez. Gracias.